Música Mira, aquí le estamos hablando para una entrevista acerca del metro. Quiero saber tu expectativa, saber qué piensas. Bueno, las expectativas las son las mejores porque es lo que es el crecimiento de mi país y de cualquier punto de vista que usted lo va a caer San Miguelito, ¿no? Hace unos años nunca nos hubiéramos imaginado que en estos momentos solo teníamos una obra como la que tenemos aquí enfrente de nosotros. Todo lo que es el progreso y que la gente se pueda movilizar de una manera más rápida. De verdad, necesito bastante feliz porque es un progreso para mi país. Ok, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, Diego. Ok, de aquí para Galicia TV. Música Música Esto ha sido una buena cosa que ha hecho el presidente con nosotros aquí en Panamá porque ha hecho muchas cosas que otros presidentes no lo han hecho. Especialmente las vías que ha hecho en que no había mucho tranque y ahora esto que ayuda mucho a la gente de este, vive en este lado y nosotros lo queremos mucho a él porque siempre nos ha ayudado a todo el pueblo. ¿Crees que este M13 es mejor que el de Galicia? Bueno, no sabría decirle porque no he ido a Galicia. Yo creo que sí, no, no, no creo. No, la verdad es que no sé, de España, poquito sé de España, no mucho. Bueno, el de allá sí ha hecho humo, este no ha hecho humo, así que... Así que bueno. Ah, bueno, entonces es mejor porque no ha hecho humo. Eh... Sí, pero todos están muy bien. Y bueno, todos están muy bien, sí. Muchas gracias por su opinión y regresamos a los estudios en Galicia TV. Música Ok, bueno, dime, ¿qué es el sentido de trabajar todo este tiempo en la obra del Metro? Eh... Sinceramente fue una oportunidad agradable porque había trabajado en tantos proyectos pero no uno como este, un proyecto tan inmenso, grande como este, una obra millonaria, más de la que yo había dado, pero fue una oportunidad agradable donde puedo conocer buenos trabajadores como malos trabajadores, pero a la vez del camino uno se ha ido arreglando y ya como pueden ver lo que una vez comenzaron, ya hoy pueden decir que ya está listo el Metro de Panamá. Que el lunes o martes lo puedan sentir verdaderamente suyo, como yo lo siento, como muchos años cuando empecé, que hoy ya está terminado, lo siento mío porque soy panameño y de igual manera que las personas que lo vayan a usar lo sientan de él y que le agrade y le bebe gracias a Dios y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, Galicia TV. Música 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 Música